Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas Ok, ese es el coro que puede empezar a sonar Pero no se me hace tan memorable como En otras canciones Ni de Bizarrap, ni de Pesobluma Me hubiera gustado más sección así en la canción Como esta parte No se me hizo tan guau ¿Eh?